Arturo era uno de esos clásicos jóvenes extrovertidos, vanidosos, presumidos y que disfrutaba de ser adorado por las chicas de la colonia. Al joven se le conocía por siempre vérsele caminar con mujeres diferentes en las calles de la región, algunas de su misma edad, algunas un poco más jóvenes que él y algunas cuantas, muy pocas, pero visiblemente más grandes que él. Aquello no era novedad, ni mucho menos el hecho de que en ocasiones se viera a ciertos hombres molestos que lo buscaban por haberse enrolado con sus mujeres, situaciones de las que ciertamente en algunas ocasiones no se escapó de algunas peleas y agresiones, pero de las cuales en su mayoría siempre salía bien librado. Era así que Arturo rápidamente se dio a conocer por sus conquistas y salidas de apenas unas noches con cada mujer. Hasta que un día, el joven conoció a María Marta, una mujer hermosa, casada con un abogado que casi nunca se le veía en casa. Después de conocerla, Arturo pasó más de un fin de semana escondidas con ella. Algo había en aquella mujer que lo hacía regresar más de lo que acostumbraba, más de lo que la gente sabía y más de lo que él mismo soportaba. Fue así que sin saber cómo, el joven comenzó a sentir que necesitaba estar más tiempo con María Marta, hacerla su mujer y tener algo más en serio con ella. Por lo que en repetidas ocasiones en las que se veían escondidas, en días que el marido no regresaba a casa, Arturo comenzó a proponerle a María Marta la idea de irse a vivir juntos, la idea de que ella dejase a su marido y los dos pudieran vivir sin obstáculo alguno aquel amor que en secreto los tenía entrelazados. Pero María Marta no era exactamente una mujer inocente. A pesar de su mediana juventud, sabía muy bien que con su esposo, el abogado ausente, tenía toda la tranquilidad material que tanto adoraba. Y que con el joven Arturo, podía vivir a plenitud su propio deseo de ser amada. Fue así que muchas veces Arturo se enfrentó al rechazo de María Marta, al rechazo de una relación más estable y comprometida que la de puros encuentros casuales. Arturo nunca había pensado que sentiría esa necesidad de estar con una sola persona. Jamás había tenido ese rechazo, y jamás había pensado que lo tendría con una mujer casada. Razón por la cual pronto se sintió deprimido, descorazonado, desubicado y sin un lugar en su propia vida. Sin embargo, era joven, y para nada del tipo conformista o de carácter condescendiente consigo mismo. Por lo que haciendo un gran esfuerzo por no dejarse caer en la depresión y el miedo, comenzó a salir como antes lo hacía. Intentó olvidarse de María Marta y volvió a las andadas con todas las mujeres jovencitas que podía. Sin embargo, aquello no era tan fácil, ya que un par de semanas después de dejar de buscarla, ésta se presentó frente a él para reclamarle por qué es que ya no le hablaba. ¿Por qué ya no la buscaba? ¿Por qué ya no iba a verla? Si según él tanto la amaba. Y fue entonces que Arturo simplemente le dijo todo aquello que le molestaba. Todo aquello que según él lo hacía sentir como un juguete para ella. Situación irónicamente similar a la que él durante mucho tiempo hizo con infinidad de jovencitas y demás mujeres con que se enrolaba. Pero en esta ocasión era él el dañado, el herido, y a quien su enorme orgullo no le permitía soportar ni un minuto más de ser el que en esa pareja rogaba o imploraba. Fue así que a pesar de su propia voluntad, le dijo todo aquello que le molestaba, para al final terminar con aquella relación con María Marta. Le dijo que hasta ahí llegaba el romance oculto que ellos dos formaban, y que a partir de ahí, nunca más deberían de volver a verse las caras. María Marta quedó devastada. Estaba completamente segura de que aquel joven nunca la dejaría, de que nunca la abandonaría, y de que nunca la rechazaría. Pero así era. Lo dicho por Arturo la había sorprendido, al grado de ponerse a llorar con tal de hacerlo cambiar de decisión, incluso al grado de comenzar a rogar e implorar. Pero Arturo al ver que de nuevo tenía el control sobre de ella, simplemente fue más tajante en cuanto a aquella separación. María Marta estaba fuera de sí. De los llantos pasó a las amenazas, argumentando que si el joven no cambiaba de opinión, ella llegaría a contarlo a su esposo, para que éste le buscara una forma de meterlo a la cárcel, o incluso de asesinarlo. Porque María Marta prefería haberlo muerto, a saber que podría caer enamorado en los brazos de otra mujer. Pero Arturo simplemente no cedió. Estaba enfrascado en el enorme orgullo y ego que lo caracterizaba. Y ella, María Marta, no podía creer que su propia belleza fuera suficiente para retener a aquel joven que tanto deseaba. Sin embargo, había algo más que ella creía podía ayudarle a volver a recuperar el control en esa relación. Algo que ya había estado utilizando, pero que no había explotado en su máximo potencial. Algo que en esa última plática no fue revelado, pero que en muy poco tiempo habría de saberse o de intuirse en la mente de Arturo. Fue así que después de esa discusión, esa misma noche empezó un tormento inesperado. Arturo, como de costumbre, regresó a casa. Estaba de alguna forma contento porque había podido ganar el dominio en aquella fallida relación con María Marta. Sin embargo, desde que cruzó la puerta de su casa, sentía que algo raro estaba ocurriendo. Se sentía cansado, somnoliento, como aturdido y poco atento a su entorno. El joven saludó a su familia y sin decir mucho simplemente se fue a dormir a su habitación. Sin embargo, su madre que lo conocía a la perfección se dio cuenta rápidamente que la actitud del joven era la de alguien diferente, ajeno y reconocible a la característica vitalidad y entusiasmo que día a día proyectaba Arturo. Pero aquello en apariencia no era algo grave. Y aunque trató de no darle importancia, el instinto de madre no estaba tan equivocado. Su hijo venía afectado por algo que esa misma noche habría de empezar a afectarlo de forma irremediable y sin una sola explicación. Esa noche Arturo había llegado relativamente temprano. Acostumbraba a llegar siempre pasadas las once, pero en esa ocasión eran apenas las diez y él ya se había acostado. Habrían pasado un par de horas más en esa casa y cuando ya todo estaba en silencio, Arturo a pesar de estar completamente debilitado sobre su cama, sin energía siquiera para acomodarse, no había podido conciliar el sueño. Sus sentidos estaban completamente funcionales, atentos a lo que a su alrededor sucedía. Fue así que pasando la medianoche comenzó a ocurrir aquello que lo haría dudar de su propia cordura. Ahí, dentro de su habitación, en medio de la oscuridad, claramente Arturo podía escuchar que la silla de madera y las paredes de su cuarto comenzaban a tronar por un drástico cambio de temperatura. El joven era consciente cómo su piel rápidamente comenzaba a enfriarse. Sin embargo, la fuerza para moverse, la energía para hacer algo era insuficiente. Lo intentó varias veces, pero su cuerpo simplemente no respondía. Parecía estar insertado dentro de su cuerpo sin poder hacer que sus brazos o piernas le respondieran. Intentó girar, moverse, gritar, pero era imposible. Lo único que llegaba a concretar era abrir un poco los ojos, separar parcialmente los párpados. Acción que le provocaba incluso una angustia mayor, ya que al ni siquiera poder ver a plenitud entre la penumbra de su cuarto, fue que creyó distinguir una sombra que se paseaba alrededor de su cama. Y la cual no entendía. No sabía si era producto de su imaginación o si en realidad era algo que lo estaba acosando. Arturo tenía miedo. Sin embargo, sentía que tal vez era solo su mente, solo su imaginación. Y de alguna forma siendo así, tal vez podía tolerarlo. Sin embargo, aquello no estaba cerca de terminar. Ya que aunado al frío y las sombras entre la oscuridad que lo rodeaban en su cuarto, un fuerte olor comenzó a percibirse en su habitación. Se trataba de un olor amargo, húmedo y a la vez quemado. Un olor de campo que rápidamente pudo identifica. Pero que sin embargo, en su mente simplemente no se podía explicar. Aquel aroma, aquella esencia, era claramente un olor a tabaco. Aquello se trataba de un olor tan fuerte que se metía por su nariz y lo hacía creer que por alguna razón inexplicable se iba a morir. Arturo quería moverse, quería gritar, quería azafarse de ahí. Pero era imposible. Aquel estado era insoportable, inexplicable, completamente terrorífico y a la vez real. El joven habría pasado mucho tiempo esa noche contemplando esos horrores, sin saber exactamente en qué punto la debilidad lo habría llevado a perder el conocimiento. Fue así que a la mañana siguiente, el joven despertó dándose cuenta que en su habitación no había nada extraño. Ni siquiera las cortinas estaban tapando la luz, y del olor, ni siquiera su rastro. La fuerza en sus brazos y pies había regresado, y todo en apariencia apuntaba a que aquello, aquello que en la noche había vivido, simplemente no hubiera ocurrido. Haciéndolo dudar de su memoria, su mente, y lo que él recordaba había pasado. Arturo intentó dejar pasar aquella mala experiencia. Pero minutos después, al verse al espejo se dio cuenta que las ojeras en su rostro, los labios resecos y los ojos irritados daban fe de que la noche anterior, en realidad algo muy raro había ocurrido. La situación comenzó a repetirse cada noche, y el desgaste físico de Arturo comenzó a empeorar. De día trataba de actuar normal, pero a pesar de sus esfuerzos rápidamente parecía como si una enfermedad lo atacara sin razón. A la hora de comer intentaba probar bocado, pero apenas al llevarlo a la boca una viscosidad blanca surgía de su gargante y lo hacía vomitar. Su madre intentó alimentarlo a la fuerza con puros líquidos, pero el pobre siempre devolvía todo en una mezcla de líquido viscoso verdusco y olor a putrefacción. Arturo no podía tomar agua, no podía probar nada, y su madre, quien había llamado al médico no sabía qué hacer, cuando éste le dijo que al menos clínicamente, el joven parecía no tener ninguna enfermedad. Los análisis no reflejaban nada, y lo único que podían hacer para ayudarlo era inyectarle suero y suplementos. Los días pasaban, y aquello no podía sostenerse. En tan solo un par de semanas Arturo ya se veía amenazado de muerte, si la situación no cambiaba. Fue así que su madre desesperada buscó ayuda por todas partes, preguntando a todo aquel que pudiera ayudar. Y fue entonces que una recomendación llegó, diciendo que solo la vieja Doña Eva era quien la podría ayudar. La madre de Arturo de inmediato averiguó dónde encontrarla, y a las 3 de la mañana se paró en su puerta, suplicando en llanto desesperado que por favor la escuchara. La mujer de edad avanzada, al verla terriblemente angustiada, no tardó mucho en darse cuenta de su pena. Decidió ayudarla, y fue con ella a su casa para atender al joven, quien apenas y respiraba. Al llegar Doña Eva intentó darle alimento, pero vio que su cuerpo de inmediato reaccionaba expulsando aquel líquido blanco y viscoso de su garganta. Ahí la mujer anciana supo de inmediato de qué se trataba. Sin dar muchas vueltas, la mujer le dijo a la madre que Arturo, su hijo, había sido señalado con un trabajo muy fuerte de brujería. Que al joven le habían dado baba de sapo, con el único fin de quitarle la vida. Se trataba de un trabajo muy fuerte, donde el tormento es lento y desesperante, que tiene siempre como fin darle al afectado una muerte por asfixia. Y que ésta, solo podría ser hecha por una persona muy dolida, que no solo lo quería ver sufrir, sino que también anhelaba verlo morir. La familia de Arturo nunca había tenido nada que ver con temas de brujería. Sin embargo, la madre del joven no dudó en creer todo lo dicho por Doña Eva. Suplicándole ahora le diera un consejo sobre cómo acabar con aquella tortura. Fue así que la mujer accedió a dar una solución, siempre y cuando no cuestionaran lo que debiera hacerse, ni aquello que ella les pidiera. La madre de Arturo en ese momento volteó a ver a su hijo por un instante. Suplicó en silencio a Dios que la perdonara, y dijo que sí a todo aquello que Doña Eva le indicara. Fue entonces que la mujer de edad avanzada dijo todo aquello que debía hacerse, dejando en claro que la hora debía ser exacta, al igual que las demás indicaciones. De acuerdo a Doña Eva, lo primero era poner unas tijeras abiertas bajo la almohada. Después, debía ponerse un vaso de agua bendita bajo la cama. Y que todo esto debía hacerse justo cuando la planta de jazmín de la noche comenzara a esparcir su olor. Una acción que además requería de sembrar doce jazmines alrededor de la casa, para que cuando el olor apareciera en su habitación, rápidamente se cumpliera con todas las indicaciones. La madre de Arturo apuntó todo sin cuestionar, y a pesar de que era claro que la mujer haría todo lo que fuera necesario para librar a su hijo de aquel embrujo, Doña Eva no dudó en ser enfática, y mencionar al final, que era importante hacer todo como se indicaba, no solo porque el olor del jazmín marcaba el mejor momento para hacerlo, sino porque ese, era precisamente el momento en que la bruja que lo tenía amarrado, había entonces regresado para torturarlo. Doña Eva concluyó esa mañana diciendo que Arturo sabría el momento exacto en que la bruja se presentaba, pero que esta vez no perdería su fuerza ni movilidad sobre su cuerpo, por lo que debía ser capaz de tomar las tijeras bajo su almohada, y cerrarlas para atraparla. Si todo eso tenía éxito, él al final debía ser capaz de tomar el vaso de agua bendita, y beberlo de un solo trago, para así acabar con aquella maldición que afectaba a su cuerpo. Todo eso debía ser realizado durante siete días sin interrupción, y si en ese tiempo, alguien se aparecía ante Arturo pidiendo perdón, él no debería de escuchar ni conceder nada, debería continuar con su propia sanación, y al final, llevarle las tijeras cuidadosamente cerradas a Doña Eva, quien les daría la última indicación para terminar con aquel trabajo de brujería. Y así lo hicieron. Ese mismo día la madre de Arturo hizo lo indicado, y para las diez de la noche, ya tenía todo arreglado. La mujer y su hijo se prepararon, el tiempo pasó, y justo en punto de la medianoche, fue que un olor a jazmín comenzó a percibirse por toda la habitación. Con el nervio a tope, la madre de Arturo colocó las tijeras bajo la almohada, y puso el vaso de agua bendita bajo la cama, para después salirse del cuarto, y dejar que su hijo hiciera la última indicación. Pasaron unos minutos, la habitación se llenó de silencio, y la madre afuera esperó con un nudo en la garganta, cuando de pronto, una ventisca sacudió la puerta que de por sí estaba cerrada, y una tenue voz de Arturo sonó en el cuarto, pidiendo a su madre que entrara. La mujer abrió la puerta llena de temor, y cuál sería su sorpresa, al ver que Arturo, su hijo, de alguna forma estaba sentado al borde de la cama, con las tijeras cerradas entre sus manos, y una ligera sonrisa dibujada entre sus labios. Aquel joven lo había logrado, tal vez era superstición, o su gestión, pero el caso es que Arturo, aunque muy ligeramente, parecía había mejorado. Los días pasaron, cada noche Arturo y su madre repetían la acción, y a la mañana siguiente, él se bebía el agua bendita que había sido colocado bajo su cama, mostrando una evidente recuperación. Para el tercer día estaban casi a mitad del camino, faltaban cuatro noches más, y tal como Doña Eva lo había advertido, esa mañana, alguien se presentó en su puerta. Se trataba de María Marta, la bella mujer, quien ahora llegaba muy desmejorada, llena de ojeras, con la piel pálida, y casi en los huesos, pidiendo que saliera Arturo a atenderla. Sin embargo, la madre tenía claro que no podía permitir que ni su hijo la viera, ni que ella entrara, y simplemente se negó, cerrándole la puerta en la cara sin decir más. Al final transcurrieron los siete días, y Arturo junto con su madre acudieron a casa de Doña Eva, llevando consigo aquellas tijeras. Ahí la mujer de avanzada edad los recibió amablemente, les dijo que aquello por fin había salido de su cuerpo, pero que para terminar de cumplir con aquel trabajo, debían hacer algo con voluntad propia y sin cuestionarlo. Arturo y su madre de inmediato accedieron, y fue entonces que Doña Eva les dijo que aquellas tijeras debían dárselas a ella, como un simple y desinteresado regalo. Sin pensarlo, así lo hicieron, y fue entonces que antes de irse, Arturo hizo una pregunta, en caso de que María Marta regresara de nuevo a buscarlo. Y ahí, Doña Eva les dijo algo que los dejaría pensando por mucho tiempo, cuestionándose a sí mismos, si aquello que habían hecho, alguna vez podrían olvidarlo. De acuerdo con Doña Eva, Arturo no tenía nada de qué volver a preocuparse, ya que en esas tijeras que le habían regalado, estaba encerrada el alma de María Marta, que ahí habían encerrado el alma de una joven bruja, la cual Doña Eva no solo utilizaría para sus propios fines, sino que se aseguraría de que jamás quedara libre para buscarlo. Aquello cayó como un balde de agua fría en el joven Arturo, quien sin saberlo había regalado el alma de María Marta a una bruja, que a pesar de haberlo ayudado, se había quedado con algo más grande de lo que él nunca hubiera imaginado. Arturo quedó libre de un trabajo de brujería, pero nunca volvió a ser el mismo. Se volvió retraído, triste, depresivo y dejó de enamorar a cuanta mujer se encontraba, porque de alguna forma, en su corazón aquella culpa ahora era más grande que cualquier deseo de volver a estar, dominar, convivir o amar a alguna otra mujer. Gracias por escucharnos. Si te gustó lo que has oído, te pedimos nos regales un like, te suscribas y compartas. Esto es Radio Caníbal.